Y continuamos en este programa especial. Seguimos hablando sobre el encuentro que se realizó hace algunos días, en donde se hablaba de la multiplicidad de las caras de las desigualdades, se hablaba de la lógica de equidad, pero también de democracia en América Latina, el Caribe y también en Europa, para tratar de entender cuáles son los caminos comunes, cuáles son también las grandes disputas de poder que se vienen dando. Y en un momento en el que realmente hay unas cuestiones que preocupan y mucho. Por ejemplo, si comenzamos hablando de lo medioambiental, vemos una cantidad de situaciones en un marco muy problemático. Por ejemplo, sectores de ultraderecha que directamente nidan el cambio climático. Lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo vimos con Bolsonaro en Brasil. Lo vemos con la candidatura de Javier Milley en la República Argentina. Tenemos el lujo de hablar con Jacqueline Laguardia Martínez, investigadora y docente, obviamente integrante de la red Claxo de University of the West Indies de Trinidad y Tomago. Participó en la mesa de debate Recursos Naturales y Transición Energética, retos para afrontar el cambio climático. Jacqueline, bienvenida a este programa especial de InfoClaxo. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con ustedes una vez más. Bueno, Jacqueline, la verdad que un placer poder hablar de las cuestiones del cambio climático en un momento en el que no es que ni siquiera podemos estar discutiendo qué nivel de gravedad tiene el cambio climático, cuánto debemos hacer, sino que hay un sector político en algunas partes del mundo que decididamente dice el cambio climático ni siquiera existe, no existe ni siquiera como problema. ¿Cómo se trabaja la temática de las transiciones justas en el marco de gobernantes que llegan a cargos de poder muy importantes que directamente niegan el cambio climático como problemática? No, realmente, tal y como dices, es una situación bien difícil. Estamos en un contexto en que el cambio climático, nos damos cuenta por los efectos que tiene constantemente, es un fenómeno que ya no podemos negar. Más allá de cuán responsable sea la raza humana, la especie humana en el fenómeno, el fenómeno está ahí y se ha comprobado además nuestra alta responsabilidad en la aceleración de estos patrones en los cambios de la temperatura y las consecuencias que esto tiene. Hay, por supuesto, diferentes grados en este negacionismo tan preocupante que logramos identificar en sectores políticos de extrema derecha y eso preocupa sobre todo en territorios muy vulnerables al cambio climático como los que existen en América Latina y el Caribe. Hay algunos territorios, por supuesto, que con un nivel mayor de exposición, un mayor nivel de vulnerabilidad y este es el caso, por ejemplo, de las islas del Caribe, en las cuales nos damos cuenta que el cambio climático al estar en una zona tropical, al tener una dimensión insular, están mucho más expuestas y, por supuesto, los fenómenos tienen un alcance que pone en riesgo la misma sostenibilidad, ya no solamente de los modelos económicos y la sostenibilidad de la vida en estas islas, sino la capacidad incluso de las sociedades caribeñas de continuar, de vivir y de mantenerse de manera sostenible en los años por venir. Así que realmente nos preocupa mucho. En el marco de esto, Jacqueline, a ver, tú decías en el Caribe, digo, el impacto es bien concreto, digo, es tangible, digo, sectores inclusive de migraciones climáticas, ¿ya se está dando en algunas zonas del Caribe? Este fenómeno de las migraciones climáticas ocurre con mayor gravedad en territorios insulares más expuestos, aunque el Caribe, sobre todo en la zona del Pacífico, sí se está dando con una mayor gravedad este proceso de los desplazamientos de diferentes poblaciones. En el caso del Caribe, lo que sí nos damos cuenta es que las mayores concentraciones urbanas, sobre todo la mayor cantidad de las ciudades capitales del Caribe, están en zonas costeras, están en zonas que están siendo muy afectadas por el aumento del nivel del mar. Todavía no hemos visto en una marcada magnitud este hecho de los desplazamientos de poblaciones, pero sin duda alguna, a medida que continúa este impacto, posiblemente veamos desplazamientos en el Caribe. También tengamos en cuenta que son territorios pequeños, pero también poblaciones muy pequeñas, por lo tanto, quizás la magnitud absoluta de lo que puede significar moverse un conjunto de personas en una isla que puede tener poco más de 100.000 habitantes o 200.000 habitantes, quizás sea una magnitud poco apreciable, pero en términos de lo que significa para las realidades y los contextos de estas islas, es un problema que evidentemente hay que mirar con cercanía, pues en el futuro próximo podemos estar en una situación muy similar a la que ya se ve en las Islas del Pacífico. Jacqueline, en el marco de todo esto vimos movimientos de mujeres muy centradas en la lucha contra el cambio climático, por la brutalidad extractivista de algunas industrias, el caso de Berta Cáceres es un caso bien central, pero también podemos nombrar a Francia Márquez, que directamente pasó nueve meses de embarazo trabajando en una mine y después se transformó en una luchadora en estas cuestiones. ¿Qué rol tienen los grupos de mujeres y las lideresas en el marco de la lucha medioambiental? Bueno, en el caso de la zona del Gran Caribe nos damos cuenta, sobre todo en la zona de Centroamérica, que existe un protagonismo muy marcado de grupos ambientalistas, las mujeres como líderes de estos grupos, también grupos de los pueblos originarios que todavía se mantienen muy activos, y todas estas luchas convergen, porque todos estos problemas, todas estas explotaciones se superponen, todas las depredaciones se superponen. En el caso del Caribe es interesante también darnos cuenta que en la movilización y en la alerta nos damos cuenta que los jóvenes están jugando un papel, tienen una conciencia ambiental mayor, tienen una sensibilidad ambiental mayor, y yo creo que es justamente el impulso que viene tanto de los movimientos feministas como de los jóvenes, como de las personas sensibles al medioambiente, que podemos tener esperanza que podamos entre todos buscar soluciones y movilizar a las sociedades para enfrentar este problema tan grande que se nos viene encima. En el marco de todo esto, la palabra relacionado con lo transicional, la transición energética, se pone en el eje. Pienso por ahí que hay gente que dice, bueno, transición sí me suena, tendríamos que cambiar la matriz energética, tenemos que pensar en cómo utilizar el sol, el viento. Digo, ¿cuáles son los grandes pasos para pensar en esta transición energética que sea realmente viable para los próximos 20, 30 años? Bueno, pues en el caso, te comento del caso específico del cariño insular, que curiosamente la mayoría de estas islas dependen en más de un 90% de combustibles fósiles para la generación de energía. Y esto es realmente un dato infantil, porque nos dejemos cuenta que si un sitio en el mundo puede aprovechar la energía solar, la energía eólica, incluso la energía geotermal, muchas de estas islas son sobrevivientes de movimientos tectónicos y tienen actividad volcánica, la misma energía hidroeléctrica, es decir, hay un conjunto de energías mucho más limpias y de energías renovables que existen de manera natural para que en el Caribe se pueda utilizar. Pero tenemos un patrón heredado del uso de energía, de la producción de energía, que descansa sobre todo en el consumo de combustibles fósiles, petróleo y gas. Y esto pone al Caribe además en una situación de vulnerabilidad energética muy grande, pues en un contexto donde aumenten los precios de la energía, pequeñas islas con pocos recursos tienen que destinar muchos de sus ingresos para importar combustibles fósiles. Tenemos también una situación además de tecnologías atrasadas, una infraestructura que necesita mantenimiento asociada a esta matriz energética muy dependiente de combustibles fósiles. Y eso hace que en el Caribe la situación de la seguridad energética sea realmente un problema. Por lo tanto, para el Caribe yo creo que toda América Latina y el Caribe está enfrentada a una situación de transformación profunda de la matriz energética, pero en el caso del Caribe este problema yo creo que está dentro de los centrales que la región debe atender y enfrenta además una seria dificultad, que es dónde están los recursos, dónde están las tecnologías para poder hacer esto de manera sostenible. Por lo tanto, es un problema tremendísimo que la región tiene en su lista de prioridades creyentes. En todo este camino entiendo que hay lobbies gigantescos relacionados con la energía. Digo, cuando tú vas con todo este análisis, con todas estas investigaciones, entendiendo qué es lo que sucede en cada una de las regiones, el lobby energético, mientras tanto, tiene enormes pautas publicitarias. Digo, ¿cómo es ese trabajo teniendo un monstruo tan gigante del lado de enfrente? Es bastante complejo porque además en el Caribe la diferencia entre las islas es notable. Nadie podría pensar que una región tan pequeña tuviese tanta diversidad entre las islas. Un ejemplo en el sector energético es que les contaba que la mayoría de las islas depende de la importación de combustibles fósiles, pero existen, por ejemplo, territorios que no solamente producen, sino que exportan petróleo y gas natural. Por lo tanto, tenemos en el Caribe incluso intereses intrarregionales divergentes porque Trinidad y Tobago es un gran exportador de gas natural y su manera de enfrentar y de concebir el proceso de transición energética no va a ser el mismo de Antigua y Barbuda, por ejemplo, o de Dominica. Hay una situación interesante en el Caribe que es el descubrimiento de importantísimos yacimientos de petróleo y gas natural en el caso de Guyana. Y ya se ve cómo la llegada de los intereses de las grandes transnacionales del petróleo están cambiando todo el panorama de la producción de energía y tiene también un impacto en la geopolítica de la región. Por lo tanto, yo creo que es interesante que todos sigamos lo que ocurre con Guyana, esta explotación petrolera y de gas que se espera y la relación con la vecina América Latina, que creo yo se va a ver impactada de manera significativa por estos descubrimientos de yacimientos tan importantes y tan grandes. Ahí, Jacqueline, bueno, vamos viendo algunas imágenes en relación al tema que impacta en relación a, como tú decías, ¿no? Es una región muy pequeña, pero con un nivel de diversidad muy grande y, digo, hace un tiempo estuvimos también en República Dominicana donde habían inaugurado un gran espacio con paneles solares, digo, enorme, pensando ahí una lógica de transición energética, pero también entendiendo que atrás de eso se necesita una política de largo plazo, no exabruptos por un lado o por el otro. Digo, ¿cómo se está trabajando eso del largo plazo y qué importancia puede tener la Agenda 2030 en el marco de pensar a largo plazo y no en un lugar con paneles solares, en un lugar con energía eólica, pero no en un master plan que sea más fuerte y potente? Bueno, es interesante que menciones esto porque, al menos en el caso de la Comunidad del Caribe, de la CARICOM, que está integrada por 14 estados caribeños, la mayoría de ellos islas, desde el año 2013 existe una política energética regional y dentro de estos tres importantes objetivos de la política energética está, en primer lugar, avanzar en la eficiencia energética. Las pérdidas de energía en el Caribe son tremendas, no solamente como se produce, sino como se pierde energía en todo el proceso de producción y distribución. Un segundo objetivo importante era diversificar la matriz energética y avanzar en la inclusión de generación de energía renovable. Y un tercer elemento es disminuir el costo de la tarifa eléctrica, sobre todo para el sector residencial. O sea, los costos de energía del Caribe comparado con América Latina son muy, muy elevados, con la excepción, por supuesto, de Trinidad y Tobago, en este caso, que es un productor y, por lo tanto, el Estado subsidia en buena parte este mundo. Hay también otros ejemplos, creo que el caso de Belice y de Suriname no son tan altas las tarifas, pero es una generalidad en la región que la electricidad es bien cara. Entonces, la CARICOM tomando en consideración este problema desde el año 2013 se planteó una política energética regional. Lo cierto es que, tal y como tú mencionabas, hace falta recursos para esto. Y desde 2013 hasta acá, la región ha estado impactada por la COVID, por la recesión económica que golpea a la región, el endeudamiento se ha incrementado y sigue siendo también un problema en la mayoría de estas economías. Por lo tanto, existe la voluntad, pero ¿dónde están los recursos? Habría que ver para 2030, que es el plazo que se puso la región en las metas de su política energética, hasta donde se ha avanzado. Pero, sin duda, a la luz de 2023, podemos decir que la transición energética en el Caribe marcha de manera muy lenta. Jaqueline, por último, pienso, alguna persona que agarra esta entrevista por la mitad dice, ok, pero desigualdades, energía, ¿por qué necesariamente la energía puede profundizar las lógicas de desigualdades en nuestro mundo? Bueno, en el caso del Caribe yo creo que es bien claro, en el caso del mundo en general, no creo que sea muy difícil hacer esta conexión. El acceso a la energía es vital, es decir, desde la energía que se necesita para el día a día, desde la energía que se necesita incluso para el caso de los pequeños y medianos negocios, desde la energía que se necesita incluso en un hogar para estudiar, por lo tanto, el mayor acceso a la energía también nos está dando una indicación de desigualdades y grupos vulnerables en una sociedad. No es lo mismo vivir en un sitio donde se pueda acceder a energía de manera constante, donde no existan apagones todo el tiempo, donde la calidad de la red de la transmisión de electricidad sea óptima, que vivir en un sitio que ha sido de alguna manera preterido en las políticas de llevar la energía, en financiar o en subsidiar el acceso a la energía, y por supuesto que es un factor que profundiza la desigualdad en cualquier sociedad. Y el Caribe no está exento de esto. Jacqueline, la verdad que es un placer. Es impresionante porque temáticas así a veces parecen muy alejadas de la gente y cuando uno empieza a hablar es tan claro que tiene que ver con la cotidiana y que se juegan tantos intereses en disputa de poder en el marco también de la energía y también cuando uno tiene que hablar de estas cuestiones, que es central esta ayuda que nos da para reflexionar y para pensar. Mil gracias por este encuentro. Ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto y como creo que ya te dije alguna vez, yo quiero el encuentro en Trinidad y Tobago, no aquí desde Buenos Aires y tú desde allá, digamos. Bueno, pues los esperamos en Trinidad y Tobago o en cualquier otra isla del Caribe, con muchísimo gusto. Un placer. Gracias, Jacqueline. Hasta luego. Jacqueline Laguardia Martínez, investigadora y docente de University of the West Indies en Trinidad y Tobago y participó también de este debate y de este encuentro de la semana pasada. Separamos y ya seguimos con este programa especial de Infoclaxo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.